Y esto va para toda mi raza de Guerrero y Go Este es Don Tino Barrio Y su banda acertó Y su banda acertó Y su banda acertó Con ritmo y sabor Don Tino Barrio Y su banda acertó Y go Cuida Y su banda acertó Y su banda acertó Y su banda acertó Y su banda acertó